Porque todo gran instituto tiene una gran imagen. Nuestro director general César Martínez Baranda presentó la nueva imagen que representará al Instituto Fonacot por los próximos años. En el evento estuvo presente el secretario general del Sindicato Nacional de Empleados del Infonacot, Antonio Reyes, y su Comité Ejecutivo Nacional. Esta es la nueva imagen. La verdad es que es una imagen que va muy alineada con la imagen del gobierno y la república. Esperemos que les guste y que la adopten como propia.